hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez para que no era verdad que tenía que activar sino el amarillo estoy probando a ver cuáles funcionan en el piso anterior estuvimos luchando contra el trío de las sombras pero caímos derrotados bueno lo bueno es que ya hay un muelle por aquí y este lugar es como mucho más extenso de lo que pensé y vaya vaya esto es un trabajo para coups ya ya veo no era coups sino bombar me recuerda eso me recuerda al primer papel mario y ahora vámonos con retauro y plaf y caímos acá what vaya vaya y listo vámonos por aquí esto 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 no me gusta matar el liderón no lo entiendo no lo entiendo ya veo y listo y listo listo todo está resuelto el salto el salto muelle listo listo y subimos seguimos subiendo y plaf menos mal que caí ahí y no a los pinchos el cual podría haber sido un problema un problema bien tremendo ya ah ya ya veo es cuestión de explorar el terreno y listo aquí van las medallas y aquí vamos con los compañeros y plaf gracias bombar uy esto está esto se pone feo y al fin llegamos necesitaremos una llave al fin llegamos al punto de guardado pero como tenemos 40 como tenemos 4 minutos entonces a ver si claudia puede con el mover ese mecanismo o no sé cuál es la cuestión un momento ah tal vez gumarina nos vaya explicando cómo va la vuelta este cuarto está lleno de mecanismos enormes y complejos en un rincón hay marcas con forma de estrellas seguro que indican algo un rincón ah ups bueno nos queda el martillo giratorio ups tal vez tarde demasiado y listo y listo y listo y listo claf y contraatacamos chinos y ahora vamos a darle con el martillo y ahora vamos a cambiarlo por bombar para que sus explosiones puedan causar problemas gran explosión y plaf listo y listo y listo uno dos tres algo puede haber este ya fugaz vamos a huir de esos bichejos antes de que nos vaya a coger ups demasiado tarde furia trueno toma 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 y toma oh oh contraataque 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 no estamos no estamos vamos a reventar ese bicheo con un martillo y plaf acabamos con uno y vamos con la bomba con la bomba uy no 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 le di no nanai y vámonos con el martillo y plaf acabamos con esa bola de fuego y plaf dos estrellas y una estrella no sé qué indicarán no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo cómo va la cuestión probemos ah ya aquí tenemos la llave del palacio en la que está encendida la primera estrella, tercera estrella, cuarta estrella y sexta bueno, voy a recordarlo pero como con esa memoria que tengo quién sabe de pronto plof una seta vital nos viene que ni pintado para enfrentarnos a unos a unos jefes y listo y listo bueno, por lo menos sé que y listo acabamos con ese bichejo y listo menos mal que había uno no solo un momento ya se me estaba olvidando lo que temía y listo y listo ah ya no era rollo era un papel ya entendí cómo va la vaina a ver si lo recuerdo bien primera tercera cuarta primera tercera cuarta y última tercera y listo ¡Y listo! Lo que está en el muro era la clave para activar. La rueda de la fortuna. En otros países, no sé qué dirían en otros países. La verdad. Ahora, vámonos. Ahora sí. Vamos a guardar, primero que todo. Por lo que pueda pasar y... Vámonos. Vaya, vaya. Primero vamos por el bloque. A falta de objetos. Una zeta vital. Nos viene Kenny pintado. Y listo. Mira lo que tengo que repetir por mi falta, por la memoria que tengo. Y ahora sí. Vamos acá. Vamos bajando. Y ahora sí. Qué edificio tan grande. Y listo. Y ahora... El trabajo de Claudia. Intuyo que este es el trabajo de Claudia. Y... Hacer el martillo giratorio. Y el salto bomba. Y listo. Una monedita. Oh, oh. Oh. Tengo un mal presentimiento. Esto va a ser más difícil. Ups. Bueno. Ya sé. Vamos a probar con Resauru. A ver si... No me pincho... No me pincho tan fácilmente. Bueno. Entonces toca que ir con cuidado y ya está. Con cuidado y ya. Hay que ir con cuidado y ya. Y listo. Y ahora sí. Vamos a transformarnos en avión. Todas esas supuestas maldiciones que me dan. Nada más que me da ayuda. Oh, oh. Hay un chomp por aquí. Hay que explorar el terreno. Y listo. Vámonos. Rápido. Ah, ya. Ups. Este chomp. Y contraatacamos. Mar... Nah. Mejor que Resauru se encargue. Engullir. Y listo. Y listo. Y acabamos con este monstruo. Y listo. Ganamos experiencia. Y vamos a curarnos con la gelatina. Los puntos de flor que haga falta. Y ahora sí. Y vámonos rápido. Y listo. Cuando de velocidad se trata, no hay nadie como Resauru. Cuando se trata de velocidad, no hay quien compare a Resauru. Ups. Vamos con bombar. Principalmente por esas flamas. Y listo. Y listo. Martillo giratorio. Y listo. Eliminamos a esas dos bolas de fuego. Bueno. Una bola de fuego. Corrijo. Y plaf. Y listo. 10 puntos. Y nos falta... 9. Para aumentar de nivel. Y... Hay una estrella fugaz. Y ahora sí. Nos vamos con Resauru. Para ir más rápido. Y ahora sí. El avión. Aquí viene el avión. Aquí viene el avión. Y a volar. Sí. Aquí está. Hay un objeto. Pero no me interesa por el momento. Si llego. Si llego. O no. A ver si llego. Vaya, vaya. Vamos a ver qué nos dice Gumarina al respecto. ¿Qué será esta habitación? Tanta calma y tanto silencio resultan desconcertantes. ¿Serán los bloques? Estos al fondo... Para guardar la partida. Bueno, bueno. Veamos a ver. ¿Dónde estarán esos bloques? No. ¿Dónde estarán los bloques? No. ¡Ajá! Listo. Justo a tiempo. Y nos curamos. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos. Suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!